...carta, donde ya va a ser la final. La verdad es que para mí va a ser una alegría inmensa el poder representar en el alto a México, dejarlo en un lugar, poner un excelente papel y si Dios quiere, pues traer la primera corona a México, que México tanto desea esta corona del mismo mundo, ya que ninguna mexicana ha podido lograr esta corona. En primer lugar, espero traer esa satisfacción a México. ¿Tú qué opinas, Mercedes? A mí me encantaría. Para nosotros es un orgullo. México es nuestro país, hermano. Amo la cultura mexicana, amo a los mexicanos y para mí sería, bueno, yo creo que también es un honor que compartiría con tu país. Ahora, fíjate, mencionas esos lugares a los que vas a estar llegando, son lugares en Indonesia, ya acá lo que mencionaste, lugares donde hay mucha pobreza, donde hay mucha desventaja social. Me pregunto de qué manera utilizarías tú tu corona y tu reconocimiento para llevar tus labores altruistas a esos lugares, además de las que ya realizas en tu país, en México. Así es, mira, la verdad es que me gusta mucho el tener el altruismo en mi persona, ¿no? Si Dios quiere, dice más, la posibilidad de poder portar esa corona y tener esa energía y esa satisfacción de tener la oportunidad de poder ayudar a la gente, con todo gusto yo tendría la posibilidad de poderlos ayudar. A mí en Indonesia he investigado un poco, la verdad es que la pobreza sí es un tema de mucha importancia. Creo que utilizaría los medios de comunicación para informarles a la sociedad que qué es lo que en verdad está pasando, que todos juntos, porque nada más una persona puede lograr eso, necesitamos de toda la gente para poder salir adelante de este gran problema y me gustaría tener esa motivación, darles esa motivación a ellos para que juntos podamos lograr erradicar tanto la pobreza como muchos problemas que están pasando, no solamente en Indonesia, en todos los países, y tener conciencia social. María Lina, eres una mujer muy hermosa, obviamente, tu belleza te ha llevado hasta este momento del día de hoy. Pero hay quienes discrepan del uso de las pasarelas, de esos reinados de belleza para alcanzar coronas. O sea, piensan que las mujeres están siendo utilizadas, que se convierten en símbolos sexuales cuando se someten a estos concursos que les miden el busto, que les miden la estatura. ¿De qué manera responden, de qué manera piensas tú que sigue teniendo una reina de belleza, su dignidad íntegramente? Bueno, principalmente, conservar los valores y los principios que nos enseñan nuestros padres. Y posteriormente, creo que cuando una corona te hace ni más ni menos, al contrario, es una responsabilidad más. Y creo que no es necesario poderlo tomar en ese punto de vista. Sí he escuchado cosas así, pero definitivamente depende mucho de la persona. Y creo que si tienes bien enfocado qué es lo que quieres, y si nada más estás metiéndote en estos concursos, porque es tu sueño, es tu pasión, es lo que más amas y lo que deseas en la vida, no tanto como un trabajo, sino como una oportunidad de poder realizarse como mujer, de poder decir si se puede mezclar la belleza, la inteligencia, el espíritu humanista. Entonces, creo que no es necesario llegar a esos casos. Todo depende mucho del comportamiento que tenga la mujer en esos puestos, como hoy en día es el poder tener la plataforma de ser una MIS y dejar en acto no solo a tu país, ya a nivel internacional, representar la belleza desde la mujer. Entonces, creo que es muy necesario los valores y los principios que uno tiene que aportar. Y Marilín, cuando dices representar la belleza, explícame, defineme lo que es belleza, lo que es elegancia para ti. Mira, yo creo que la belleza radica de los ojos de quien la admira. Puede ser tanto una belleza interior como una belleza exterior. Todo depende de cómo se comporte uno. Eso es muy importante porque podrá ser muy bonita por fuera. Pero si no tienes ese espíritu y esa belleza, ¿qué es lo más importante de poder ayudar, de poder sentirte satisfecha con la persona que eres? Aceptarte y quererte, nunca vas a poder demostrar tu belleza interior, que es lo más importante. Marilín, más que bella, te siento bella. Deseo muchísimos éxitos. Muchas gracias. A México, a América Latina con tu corona y utilízala más adelante para hacer el bien. Gracias y suerte. Muchas gracias, Mercedes. Un beso. Un beso, chao. Mis amigos, hacemos una corta.